Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial sobre emprendimientos en salud y vamos a comenzar revisando dos pitches de elevador de proyectos que tienen justamente que ver con esto, con el cuidado de la salud. Como ustedes saben, un emprendedor tiene que ser capaz de transmitir muy bien de qué se trata su proyecto, su idea, su negocio, en fin, en 30 segundos, que es más o menos el tiempo que tardaríamos en subir un par de pisos en un elevador. A esto se le conoce como pitch de elevador. Y si en ese tiempo el emprendedor o emprendedora no logran transmitir su mensaje principal es que generalmente hay que afinar el discurso, hay que mejorar un poco la narrativa o la información, incluso que hay que comunicar para interesar a un inversionista o a un cliente potencial. Bueno, pues hoy para retroalimentar los pitches nos acompaña Luis Miguel Beristain. Él es director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garzalagüera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido cofundador de más de 20 empresas. Ha apoyado a más de 500 emprendedores a echar negocios. Así es que, pues, todo un personaje. Muchas gracias, Luis. Qué bueno estar aquí con nosotros. Por supuesto. Vamos a ver los dos pitches, ¿te parece? El primero que vamos a ver hoy se llama Mediprint. Los yesos para fractura no solo son muy incómodos, sino que son peligrosos. En México, uno de cada cuatro pacientes que usaron uno tuvieron algún problema asociado al tratamiento. Desde heridas en la piel, infecciones o fracturas que no soldaron en la dirección correcta. Es por esto que en Mediprint creamos el Novacast, un producto hasta 10 veces más ligero y igual de resistente, patentado, con el que puedes bañarte y que es además 100% reciclable y se hace del color que tú quieras. Nuestro equipo multidisciplinario y asesorado por expertos está ofreciendo un 20% de nuestras acciones a cambio de inversión de 300 mil dólares. El segundo pitch que vamos a ver hoy se llama Merody. Vamos a verlo. Crecer Leyendo es un programa para el desarrollo de la competencia lectora enfocado a niños de entre 7 y 12 años, en el que el objetivo es que los estudiantes obtengan niveles avanzados en la velocidad, fluidez y comprensión de lectura de acuerdo a los estándares de la SEP. El programa se encuentra organizado en sesiones de trabajo individual, en las que se aplican diversas estrategias didácticas como juegos, actividades o evaluaciones formativas que ayuden al cumplimiento del objetivo. Bueno, pues ahí están los dos pitches de hoy. Luis Miguel, tu aproximación inicial. Bueno, yo te diría del primero, Mediprint, me parece que es sensacional el producto, la tecnología que están presentando, sin embargo, no logra comunicarla de manera contundente. La tecnología, tú dices el producto. El producto, exacto. O sea, me gusta que estén utilizando tecnología 3D, digo, evidentemente por la infraestructura, por las máquinas que se veían al fondo del video. Sin embargo, a la hora que lo comunican, no está claro a qué problema desean resolver. O sea, ya sabemos que es más resistente, entendemos que es más cómodo, entendemos que te puedes bañar con él, incluso él sale de traje y trae puesto esto y se ve bien. Bueno, escoger los colores. Exacto, no, por supuesto. Pero allá hay muchos temas. Y muy al inicio, él dice, incluso utilizar el yeso tradicional, dice, es peligroso. Entonces, la palabra peligroso inmediatamente trae a la mente cuestiones más complejas. Una embolia grasa como producto de la fractura o quizá una infección ósea, que yo entiendo que podría resolverlo. Y uno de cada cuatro, no me queda tan claro que así sea, sobre todo cuando tenemos estas consolidaciones viciosas que se llaman que es cuando soldan los huesos de manera equivocada. Que no creo que sea el problema del yeso, es más bien el problema de quien está aplicando todo esto. Entonces, no es clara su propuesta de valor, yo diría. Lo segundo, me llama mucho la atención el tema de su evaluación. Él habla del 20% por 300 mil dólares. Es decir, si de veras llega a sustituir este producto al yeso, el mercado es mucho más grande y está regalando la compañía. Y al revés, ¿no? Claro. Y al revés, ¿cómo llegaron a ese monto? Exacto, a esa evaluación. No tenían todavía un... Por supuesto, no hay un análisis del potencial de mercado que ellos están proponiendo o el que ellos desean atacar en todo esto. Y tampoco hay un análisis competitivo, porque seguramente hay muchísimas otras soluciones similares o parecidas, no nada más en México, alrededor del mundo. Y entonces, bueno, yo me preguntaría la patente, ¿qué fecha tiene? O sea, no es lo mismo una patente del 2007 a una patente del 2015. Sobre todo en asuntos médicos, ¿no? Es correcto. Como que las cosas han evolucionado a tanta rápida velocidad. Y queda, por último, el tema del costo. La verdad es que el yeso es algo tan habitual. O sea, de hecho, hasta en los niños... Es raro el niño que no se haya fracturado o la niña que no se haya fracturado, pero es muy común que traigan el yeso lleno de firmas y dibujitos y todo eso. Eso es parte ya del show en esto. Entonces, no es clara en este momento cuál es la propuesta de valor. Yo creo que sí tienen experiencia, me queda claro. O sea, cubren todos los puntos que deberían cubrir en un pitch de esta naturaleza. Sí, eso me pareció que estaba como estructurado. Es correcto. Digamos, las áreas que se tienen que tocar están bien. Eso me queda claro. Yo creo que nada más es cuestión de afinar exactamente qué mercado, qué nicho, qué segmento es el que desean realmente penetrar y posicionar el producto debidamente. Porque además, yo no sabía mucho de fracturas. Tú claramente tienes mucho más conocimiento, pero digamos, un inversionista en el área de la salud probablemente va a tener un contexto mucho más amplio y preguntas técnicas mucho más que no los logran transmitir. Seguro. Los inversionistas en el mundo y en México ya se empiezan a especializar. O sea, tú no vas a encontrar a uno invirtiendo en tecnologías renovables y al mismo tiempo en dispositivos biomédicos. Sí. Y mucho menos en otro tipo de tecnologías. Entonces, los inversionistas hacen preguntas muy duras. Sí, por supuesto. A ver, Merody, que es el otro proyecto. No entendí qué problema resuelve. Digo, yo creo que hay muchos programas para el desarrollo de la lectura. Yo no sé si van dirigidos a niños normales o niños con capacidades diferentes. No entendí cómo lo resuelve. O sea, estamos hablando de una app, estamos hablando de una plataforma web, estamos hablando de un software que tengo que instalar, estamos hablando de un programa para que el profesor dé su clase de manera diferente. Es un tablero, no está claro. O sea, él habla en términos de los objetivos que persigue con su proyecto, pero no describe dónde está el problema, dónde él desea tener una incidencia, ni cómo lo va a resolver, que eso es fundamental. A diferencia de Mediprint, que independientemente que tenga estas cosas como de ajuste, me pareció que el segundo, que Merody tiene mucha menos estructura, digamos. No nada más en su pitch, sino no me parece que es una compañía que ya está andando, que ya está consolidada. Mediprint, por lo menos, tiene una patente, se nota que hay ahí como mucho más carnita. Por supuesto. ¿Eso también te dio la impresión acá? No, sin duda, sin duda, porque incluso un pitch siempre debe terminar con una invitación a la acción de algo. Algo. Cómprame o invierte en mí, ¿verdad? Entonces, en este caso tampoco lo vemos, no lo observamos, ¿no? Y ni siquiera vimos, por ejemplo, que hemos recibido algunos pitches de cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje. Siempre hablan de la CEP, ¿no? La CEP es una cuestión ahí importante. Supongo que para hacerle un guiño a las escuelas, que si quieren adoptar su sistema puedan hacerlo y que no contradice los planes de trabajo de la CEP. Pero lo que nunca terminan diciendo estos proyectos es ¿qué va a pasar con el niño al final de que transcurra todo esto? Esa es lo que yo voy a decir. No definen el problema. O sea, si el problema es que los métodos actuales no están funcionando, o el problema va dirigido más bien a niños que tienen problemas para el desarrollo del lenguaje y esto les ayuda. Claro. Entonces, no lo aclara. Si estamos hablando de productos y soluciones de naturaleza médica, quiero pensar que estamos hablando de niños que tienen dificultades para desarrollar el lenguaje. Sí. Entonces, habría que entender cómo lo hacen. O sea, he visto robots para eso, ¿no? He visto aplicaciones. Hay un montón de cosas, ¿no? He visto tableros de juegos impresionantes. He visto metodologías para una educación diferente. Entonces, aquí en este momento no es claro. O sea, no entiendes. Y para mí algo fundamental es siempre la propuesta de valor. O sea, dime qué problema resuelves, cómo lo resuelves y quién lo resuelve. ¿Y qué te hace diferente, no? De todos. Porque lo hemos visto. Hay un montón de cosas que están ahí en el mercado. Tampoco nos dijo si ya está, si ya lo probaron, en qué momento está. Eso también sería algo importante para él. No lo tienen registrado, no lo tienen registrado. Y realmente, ¿quién es el cliente? O sea, cumple con los requisitos de la SEP, pero se lo voy a vender a escuelas, o se lo voy a vender a padres de familia, o se lo voy a vender a expertos en terapias, ¿no? Para estos niños. No queda claro. Bueno, un consejo para Mediprint, otro para Merod y, ¿cuál sí? Bueno, en el caso de Mediprint, yo diría que necesitan trabajar muy bien el tema de su propuesta de valor. Y yo sé que está muy utilizado el ejemplo de Steve Jobs, pero sigue siendo genial. Cuando presenta el iPod, él dice, toda tu música en el bolsillo. O sea, no te dice, es que es bonito, es resistente, aguanta el agua, es electrónico, la pila dura tanto. No, no, no. Toda tu música en el bolsillo. Es una frase. Y se acabó. Y con eso nos ganó. Y ahí hay una, sí, claro, y ahí hay una propuesta de valor. En el caso, en el segundo caso, todavía es más complejo, ¿no? Porque necesita trabajar todo el tema, no nada más de la propuesta de valor, sino de ver a sentir el problema que quiere resolver y que lo pueda transmitir de manera contundente. Tú tienes menos de cinco minutos para atrapar la atención de alguien. Claro. Menos, perdón, menos cinco segundos. Ah, si no lo atrapas en cinco segundos, sino cinco minutos ya es mucho. En cinco segundos tú tienes que atrapar, ¿no? Entonces, ¿tú tienes hijos? Sí. Sí, bueno, tú que estás preocupada por el futuro de tus hijos y en ese momento ya capté tu atención. Claro. ¿Sí me explico? Claro. Es el tipo de discurso que tienen que ir desarrollando. Ahí tenemos que aprenderle mucho a los grandes vendedores. Sí. O sea, los buenos vendedores saben cómo... Agarrarte. Atrapan la atención, despiertan el interés y te invitan a la acción. Si tú le tuvieras que meter una lanita a alguno de los dos... El primero. O sea, me diría. Sin duda, sí, sí, sin duda, porque yo mismo ahorita ya me pude imaginar muchas formas y maneras de poder posicionar el producto en algunos nichos muy particulares, pues háblenle aquí al señor Luis Miguel. Y yo creo, la otra recomendación es que, de veras, yo creo que si de veras tiene éxito... No, bueno, imagínate, sería revolucionar algo muy, como tú dices, algo muy cotidiano, que es el yeso. No, entonces estarían regalando la compañía por 300 mil dólares. Bueno, pues ahí está. Esta semana el público pudo votar por su pitch favorito. Estos fueron los resultados. Te dieron la razón, querido Luis Miguel. 78% votó por Mediprint, 22% votó por Merody. Muchísimas gracias por sus votos. Ya saben que todas las semanas les pasamos los pitches. Ustedes los ven, los revisan, los votan. Si quieren retroalimentar, además, también hay un montón de comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Miguel. Encantado, Ana. Muchísimas gracias. En nuestras redes sociales les compartimos un vínculo para que voten, como les decía, por su pitch favorito esta semana. Recuerden que nos pueden seguir mandando sus pitches al correo fractal.posible.gmail.com. Nos encanta recibir sus pitches. Nos damos un corte comercial. Cuando regresemos vamos a platicar acerca de los retos más importantes para emprender justamente en esta área tan importante. Salud, salud en nuestro país. Regresamos. 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 Regresamos.